para toda la comunidad de Causete. Bueno, hace unos días he tomado posesión del cargo de la dirección de este hospital. Si bien yo hace varios años que estoy trabajando acá en este hospital y he estado trabajando, he venido con una continuidad de trabajo dentro del hospital y fuera del hospital a nivel del área programática. Así que bueno, hoy me toca la labor de dirigir todo el hospital y continuar con toda la labor del área programática. Por tanto, es que conocemos medianamente la tarea, estamos en conocimiento de más o menos todo lo que se ha venido realizando y la idea es darle una continuidad a toda la gestión anterior, ¿no es cierto? Por supuesto que ir cambiando algunas cositas que podían haber como fallas, ¿no es cierto? y revisar principalmente, estamos en un periodo donde vamos a tomar un tiempo, me va a llevar un tiempo tomar contacto con cada uno de los servicios y cada uno de los sectores del departamento para poder ir analizando si hacen falta ir haciendo algunos cambios. Bien. ¿Se trazará como objetivo el traer una unidad coronaria al departamento, no sé cómo, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de Causete y de los departamentos aledaños que hacen uso de este hospital, ¿no? No sé si una unidad coronaria, yo creo que todavía no se justifica una terapia, digamos, una unidad coronaria. Yo creo que el departamento estaría apto para una terapia intermedia. Principalmente a lo que aspiramos es a la regionalización del hospital, es decir, tener una guardia permanente de 24 horas con más especialidades, ¿no es cierto? Y bueno, mejorar todo la prestación actual, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto tiene que ir de la mano también de una ampliación del hospital. Hoy en día nos vemos impedidos de tener algunas prestaciones y eso debido a la falta de espacio que tenemos. Es decir, el hospital ha quedado chico, la población de Causete y aledaño, todas las áreas de influencia, ha crecido enormemente en estos últimos años y ese crecimiento no ha ido acompañando con el crecimiento del hospital, de la infraestructura del hospital. Entonces, creo que a lo que aspiramos y a lo que vamos a trabajar en esta gestión es ver la posibilidad de la ampliación del hospital. Bien, doctor, por ahí hay un comentario, bueno, en la gente, hubo una disconformidad con el servicio de las ambulancias, ¿no? Cuando se sufre la desgracia de un accidente, bueno, han habido ocasiones en que han habido demoras, han tenido que llegar, por ejemplo, del vecino departamento 25 de mayo a socorrer a accidentados. ¿Se va a hacer fuerte hincapié en esto? Sí, sí, es un tema que voy a poner mucho énfasis. Voy a tratar de reorganizar el tema de las ambulancias, porque en este momento es un sistema mixto, es decir, no depende plenamente de nosotros. Es decir, la empresa CIFEME es la que brinda el servicio de ambulancias de traslados, en el departamento inclusive. Es decir, que los que coordinan toda la tarea de las ambulancias es la empresa. Y ellos por ahí organizan la salida de nuestra ambulancia, es decir, una ambulancia propia que tenemos. Y bueno, queda descubierto en ocasiones la guardia de nuestro hospital, pero por eso tiene que asistir, como nosotros asistimos también al departamento 25 de mayo. No nos olvidemos que el hospital de Causete es el que recibe la mayor cantidad de pacientes y prácticamente de todos los departamentos, no es únicamente la gente de Causete. Es decir, hay una gran cantidad de gente del departamento de 25 de mayo que viene y se atiende acá en este hospital. Entonces, la idea es reforzar un poco la atención en todos los departamentos, no únicamente en el hospital de Causete, sino empezar a redistribuir esa cantidad de pacientes y acercar a los profesionales, que creo yo que es lo que debiera hacer, acercar a todos los profesionales al lugar donde viven los pacientes. Es decir, si los pacientes son de 25 de mayo, hacer la atención primaria en el departamento de 25 de mayo y bueno, todo lo que sea urgencia o sobrepase la prestación de ese lugar, realizarla acá en nuestro departamento. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias por este diálogo y bueno, auguramos éxito en su gestión. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Cuento con ustedes para la difusión de muchas cosas que va a haber que ir difundiendo en el transcurso del tiempo porque es muy importante que la comunidad en general y todos estén sabiendo muchas cosas y de esa forma poder llevarnos bien con la atención en el hospital. Gracias. Gracias.